hola muy buenas y bienvenidos un día más al aislamiento positivo donde hoy vamos a empezar una nueva sección de vídeos titulada trucos en dos minutos en esta sección lo que haremos será en mostraros cómo enseñar a vuestro perro trucos o tips interesantes para mejorar la convivencia entre vosotros y vuestro perro en dos minutos de acuerdo vamos allá ya soy muchos de vosotros que durante las últimas semanas nos estáis pidiendo cada vez más que saquemos un vídeo sobre cómo enseñar a un perro a nadar esto es un tema bastante sencillo así que no hay mejor ocasión que explicarlo hoy en dos minutos vamos allí con la cuenta atrás enseñar a nadar a un perro es extremadamente fácil un perro por naturaleza ya sabe nadar de acuerdo lo que puede ser más complicado es quitarle el miedo al agua para enseñar a un perro a nadar en el mar un río o un lago hablaremos después porque es algo más natural y va ligado con lo hacer para que el perro no tenga miedo a bañarse de acuerdo pero bueno ahora vamos a empezar primero con una piscina que es como probablemente la mayoría de vosotros que no vivís cerca del mar o de un río o de un lago vais a enseñar a vuestro perro así que en este caso lo podemos hacer de dos formas simplemente comprando un chaleco salvavidas para perros que los venden pero bueno en mi opinión es un gasto estúpido no hace falta para nada a no ser que tengáis pensado que el perro pase horas en el agua por cualquier tipo de deporte cualquier tipo de actividad pero si es simplemente para un baño recreativo no nos hace falta para nada el chaleco lo que sí que haremos es con la correa que tenemos de nuestro perro se la pasaremos el perro problema que tiene al nadar las primeras veces suele ser que se pone muy vertical de acuerdo que a veces en algunas ocasiones los cuartos traseros se le van para abajo entonces para evitar esto lo que haremos será simplemente con la correa se la pasaremos como veis por los cuartos traseros y se los intentaremos cuando veamos que en el agua se le van para abajo intentaremos levantarse los con la correa para que el perro se sienta más seguro es muy importante que las primeras veces lo metamos sólo por unos segundos y siempre con un acceso fácil para salir que el perro no se vea asustado y que ese miedo no le posea de acuerdo que si vemos que el perro se asusta en algún momento podamos sacarlo rápido y luego en un rato cuando el perro ya se haya tranquilizado volver a intentarlo de acuerdo hasta que el perro gane seguridad si disponemos del mar río o lago cerca es mucho más fácil de acuerdo lo podemos hacer más divertido para el perro de lo que se trata es simplemente conseguir que el perro se vaya metiendo poco a poco e incentivando lo con juego nunca lo forzaremos lo cogeremos o pretenderemos que el primer día que vamos al mar el perro se bañe con nosotros simplemente las primeras veces jugaremos por ejemplo si a nuestro perro le gusta jugar a la pelota pues jugaremos a la pelota en la orilla podemos ir por ejemplo por una semana consecutiva cada día cada día ir tirándole la pelota un poquito más lejos siempre con el agua sobre todo al principio tranquila para que el perro no se asuste pensar que una simple ola puede atemorizar nuestro perro así que el agua esté bien tranquila y que se vaya metiendo más y más y más y ya veréis que poco a poco según van pasando los días el mismo con la excitación del agua del frío y empezar a correr cada vez se van metiendo más para adentro le podéis ir también tirando la pelota más para adentro y veréis que llegará un momento que el perro de forma natural estará nadando sin darse cuenta si a vuestro perro no le gusta jugar a la pelota no os preocupéis lo podéis hacer también jugando con vosotros simplemente lo atáis a la correa y vais corriendo por la playa os van metiendo en la orilla y cada vez se van metiendo más a la que veáis que el perro se asusta o le viene una ola cualquier cosa y el perro se está temorizando lo que debéis hacer es siempre retroceder y no forzarlo de acuerdo por tanto es muy importante que poco a poco jugando se vaya distrayendo y vaya metiéndose más y más sin darse cuenta con el juego tener en cuenta también que a pesar de lo que os decía al principio de que los perros saben nadar por naturaleza es muy probable que si nuestro perro es adulto y nunca ha entrado en el agua cuando aumentamos en el agua entre en pánico y si entra en pánico sí que puede ser que empieza a hundirse así que ir con mucho cuidado y sobre todo dependiendo de la raza de perro que sea y del estado físico si es un perro gordete o si es por ejemplo los bulldogs tienen más problemas para nada y siempre 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 lo más importante es que cuando enseñe a vuestro perro a nadar en una piscina que tengáis en casa si vuestro perro va a tener alcance a esa piscina es extremadamente importante que vuestro perro por sí solo pueda salir del agua dale un me gusta al vídeo y si te gusta nuestro contenido y estás a favor del adiestramiento en positivo considera suscribirte un saludo y si te suscribes nos vemos la semana que viene